Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una situación vivida en Honduras durante la dictadura. Esta dictadura que echó del gobierno a Mel Zelaya y que duró casi 10 años y que ahora, por suerte, ha llegado al gobierno una alianza popular que esperemos que termine con este tipo de lacras. Nos referimos a lo que sufrieron las comunidades trans, LGTBI, en Honduras durante la dictadura. Hay que decir, antes que nada, que estas comunidades, estos colectivos, participaron activamente de las movilizaciones de la resistencia popular hondureña. Algunas de ellas iban a la cabeza de estas movilizaciones, con sus símbolos, con sus reclamos y también con sus pancartas. Y el gobierno dictatorial, en sus distintas etapas, las reprimió, reprimió a todos estos colectivos con saña. Hay alrededor de 26 trans asesinados por parte de los militares, de cuerpos paramilitares o de las policías. Hay un caso que es el que vamos a desarrollar hoy a través de un documental hecho por la red lésbica Catracha, que es el de Vicky Hernández, una de las dirigentes referentas de las comunidades trans. En un momento, la lucha que dieron ellas dio su resultado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIT, dio una declaración condenando por primera vez al gobierno hondureño por este tipo de delitos y dejando claro todas las barbaridades que cometió la dictadura contra el colectivo trans. Y también ahora se les ha facilitado la posibilidad de tener su propio DNI con la nominación que ellos elijan o ellos elijan. O sea que, como siempre, la lucha de algunos y algunas da beneficios para todos y todas cuando son luchas colectivas, cuando son luchas militantes y populares. Vamos a ver entonces este documental que es duro, pero que es parte de la realidad que ha sufrido Honduras hasta hace muy pocos días. ¡Gracias! 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 Bueno, esta se la tomé el 99. Para mí fue doloroso cuando me dijeron que me la habían matado. y las muchachas que andaban con ella, yo la estaba esperando otro día con su comida, porque me dice, mamá, ¿me tienes comida? ¿Me haces sopita? Sí, le digo yo. Fue una noticia muy dura para nosotros, porque en ese momento la vida de nosotros cambió. Como era el sostén de la casa de ella, entonces de ahí la vida de nosotros cambió demasiado. Cuando se fue en la noche yo quedé esperándola con la cena, porque le hice la cena, se la puse, se la guardé para esperar. Pero no, no vino esa noche. Al día siguiente le estábamos haciendo la sopita y cuando miro que ya era tarde y no venía para almorzar, fue donde yo me preocupé y empecé a preguntar. El Estado es el responsable y quien creo yo, la policía. Es el momento de que ya la historia cambie para Honduras. Es que el 28 de junio no solo sea recordado como el día en que Honduras entró en una crisis política, sino como también el día en que la Corte Interamericana comience a exigir el Estado de Honduras que cambie sus leyes, que cambie su contexto, que reconozca, garantice y respete los derechos de las personas LGBTI. Niki era una mujer trans que fue asesinada por la fuerza pública durante el golpe de Estado de 2009. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana en la audiencia que iniciamos del caso Vicky Hernández y otros contra Honduras. Audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas. Entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada en San Pedro Sur. El informe de fondo de la Comisión estableció dos puntos centrales. En primer lugar, que existen fuertes indicios de participación estatal en los hechos, con base en lo siguiente. Primero, la muerte de Vicky se produjo en un contexto de violencia contra personas LGBT en Honduras, que se vio incrementado como resultado del golpe de Estado, y que estuvo esta muerte ocurrida en la vía pública durante un toque de queda en el cual existió un control de las calles por parte de la fuerza pública. En estas circunstancias, la Comisión concluyó que la muerte de Vicky, como resultado de violencia por prejuicio, con base en su identidad y expresión de género, resulta atribuible al Estado hondureño. Ella era sonriente, le encantaba reírse. Se tiraba grandes carcajadas, ella gozaba y todo. Ella no era mal geniada, no. Bueno, yo a Vicky la recuerdo. Una persona alegre, siempre ella con su sonrisa, ella siempre dando ánimos, como me decía ella, titan, que la vida los de duros golpes, hay que seguir y hay que sonreírle a la vida. Lo que yo recuerdo de Vicky, de verdad, que era una persona bien comprometida, sensible. No era una persona peleonera, era amigable. Siempre hay fricciones a veces dentro de las comunidades, pero ella yo no la miraba de esa manera violenta, no era una persona violenta. Yo recuerdo que yo conversaba con ella y ella quería ser profesional, ella tenía visiones futuras, ella quería seguir trabajando con la comunidad, ella quería tener un salario digno. Y me doy cuenta que ella no está, y que sus planes no se cumplieron, y que no me gustaría que me pasara a mí, o que no me gustaría que se repitiera con otras migas. Entonces, esas cosas, una persona empoderada, una persona que estaba ahí para la comunidad social, y ella en el día andaba vestida de... se vestía de hombre. Bueno, andaba con su pelo cortado y todo. Ella solamente se transformaba con sus pelucas en la noche. Mamá me dice, a mí me conocen como Vicky. Si un día vienen preguntando por Vicky, soy yo, soy yo. Bueno, está bien, le decía yo. No te preocupes. Y ella andaba en... Ella andaba en todo. Ella trabaja en colectivo, color rosa. Ella andaba para arriba y para abajo. Es que me decían, mamá, ya me voy, voy para el colectivo. Yo, la realidad, yo no sabía que era colectivo. Ah, me dice, es donde trabajamos, me dice, para beneficio, me dijo, de las personas. Me dice que ella trabajaba, era donde salían a marchas. A que hubiera igualdad. Que hubiera igualdad de género. Y yo, la realidad, yo soy nula en eso. Entonces, eso era lo que me dice, vamos a pelearme eso. Y eso era lo que ella hacía. Que trabajaba con Claudia. Y todo el colectivo. El colectivo Unidad Color Rosa, el colectivo Unidad Color Rosa, nace en el 2001. Ahí empezamos como el reclutamiento para la chica, formación de sensibilización en los temas, en los temas que van específicamente para nosotras, como el tema de género, el tema del uso de hormonas y sustancias, el tema de drogas y alcohol, el tema de trabajo sexual. Los ejes transversales eran la prevención del VIH, derechos humanos e incidencia política. Entonces, ella es una persona emprendedora, una persona comprometida, con mucha empatía para la comunidad trans, se empodera mucho, logra ser una figura pública para nuestra organización. Pero, lamentablemente, en el 2009, en el golpe de Estado, Vicky fue asesinada. El 28 de junio del 2009 fue el primer golpe en el siglo XXI. Y, de alguna manera, fue un golpe pionero en la historia de América Latina. Sucedió justo cuando nadie, a excepción de los mejor informados, esperaban el golpe. De hecho, las personas que teníamos mejor información, sabíamos que algo se estaba preparando, pero, honestamente, todavía éramos muy escépticos con respecto a la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado. nos parecía un acto demencial. Pero, bueno, esa locura se produjo. Y fue el 28 de junio, desde las 4 o 5 de la mañana, cuando capturaron al, hoy, expresidente Manuel Zelaya, y luego le deportaron hacia Costa Rica. Las fuerzas más conservadoras, religiosas, militares, políticas, empresariales, tenían una especie de conspiración de las élites. Y esa conspiración podía desembocar en cualquier momento en una ruptura del orden constitucional. Por lo tanto, estábamos, si no totalmente preparados, al menos al vertigo. El 28 de junio estaba planificado responder una encuesta a nivel nacional donde se le consultaba a la población si en las elecciones de noviembre del 2009 querían una cuarta urna para poder llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Manuel Zelaya Rosales tenía aspiraciones de reelegirse, pues era un presidente que tenía bastante apoyo del pueblo hondureño. Entonces era como, como que sí se escuchaba que la gente estaba diciendo que podía haber un posible golpe de Estado, pero la gente que estaba acompañando la propuesta de la cuarta urna y la votación estaban felices y contentos de que el día siguiente se iba a llevar a cabo. A raíz de eso, pues las Fuerzas Armadas tomaron el mando destituyendo a Manuel Zelaya, lo sacaron de su casa. Señor secretario, llamemos a declarar al señor perito propuesto por la comisión, por favor. Se habla de por lo menos 29 muertes en un periodo de siete meses. Es el escenario del golpe de Estado y las principales afectadas de este grupo son justamente mujeres trans en situación de prostitución. Yo quiero señalar que se habla de este grupo de 29 personas que hay 15 mujeres trans que son asesinadas y quisiera señalar las características que tienen estas muertes. Las 15 personas que mueren, las 15 mujeres trans que mueren, sus cadáveres fueron encontrados en la vía pública, todos con signos de notable violencia. Ocho con disparos de arma de fuego, dos con laceraciones, una lapidación, una muerte con arma blanca, un atropellamiento, un calcinamiento y un descuartizamiento con castración y decapitación. Diez de estas mujeres trans se dedicaban a la prostitución. Diez de ellas eran miembras del colectivo Unidad Color Rosa. Once de estos crímenes ocurrieron en la región del Valle del Sula. Ocho de estos crímenes se dieron en el escenario del toque de queda o del estado de sitio. Todas las mujeres tenían un promedio de entre 25 y 30 años al momento de morir y en ninguno de estos casos se reporta avances significativos en la investigación o sanción de los responsables. etc. ¡Gracias! Nosotros hacemos más la sopa porque fue la última comida con la que quedamos esperando a Vicky. El día que la estuvimos esperando, el día de su muerte fue cuando la estábamos esperando con la sopa. Ya he preparado, pues sin saber que no iba a poder venir ella. Me siento orgullosa a la misma vez porque era la comida favorita de ella, pero a la misma vez me siento... Me trae un recuerdo, la verdad, muy feo porque con esta comida la quedé esperando. Por eso es la tradición de nosotros, cada vez que vienen las catrachas siempre les hago sopa. En memoria de ella, recordándola a ella. Vicky cuando se fue, tenía 16 años, nosotros ya sabíamos que era Vicky. Allá en Guatemala decidió ser mujer, trans ella. Bueno, entonces cuando Vicky vino acá a San Pedro, volvió a venir, ella ya empezó a contarme de que ella era una, una trans. Entonces, yo le dije a ella que, que se cuidara. Cada vez que salía, solo yo sabía, mi mamá todavía no sabía. Porque en la forma que Vicky no le contaba para que mi mamá no se preocupara. Yo, realmente, yo no sabía que él era trans. Él se crió niño, yo lo crié, ¿verdad? Yo le decía Johnny y tal cosa, porque él así se llamaba, yo lo llamaba Johnny. Y cuando él se transformó, va, en tran, ya fue como a los 16 años cuando él se fue para Guatemala a trabajar allá, para ayudarme y darme una vida mejor. Decía él, al fin y al cabo yo acepté como era ella. Entonces, yo por eso no iba a discriminar a ella, porque es nacido de mí. Yo lo parí con dolores. ¿Y por qué yo iba a desecharlo? ¿Verdad que no? Yo recibí, la recibí a ella, porque él así quiso. Yo no podía obligarlo a él que fuera de otra manera. Yo conocí la muerte de Vicky el día que la mataron. Para nosotras no era un caso, era, era la primera persona trans asesinada durante el golpe de estado, porque eso me quedó súper claro desde el 29 en la mañana cuando revisamos los medios de comunicación. En los días posteriores al golpe de estado, yo diría que el acontecimiento más notable fue la creciente resistencia de la población ante los golpistas. Y esa resistencia se fue volviendo cada vez más numerosa y cada vez más organizada. Durante casi un año, los resistentes marcharon todos los días por las calles de Tegucidalpa. Y aunque la marcha tenía una naturaleza pacífica, en varias ocasiones desembocó en enfrentamientos violentos con los militares y con los policías, en virtud de la represión que imponían las fuerzas golpistas. Bueno, a partir del golpe de estado viene una serie de crímenes, asesinatos hasta la fecha. No es solamente uno, son miles. Nosotros llevamos una estadística de cómo el nivel de crímenes, asesinatos, ya en este momento andan por más de 50 mil personas en 10 años. Mira, la comunidad létbica contra el golpe fue uno de los símbolos de vanguardia en lucha por la democracia. No me pregunte a mí por qué, porque nadie podía pensar que esta comunidad, porque salieron los maestros, los campesinos, los obreros, los sindicalistas, los trabajadores. La gente que ni siquiera me conocía a mí, pero ¿de dónde viene esa formación política de democracia, de pensar que si hay un estado que defiende derechos, ellos van a tener respaldo? Es una convicción de la propia comunidad létbica. Andaban de primeros en la manifestación, de primeros en la manifestación. Por eso los agarran de blanco, y por eso empiezan a matarlos. Se los empieza a matar el golpismo y la barbaridad que impera en este país. Estamos llamando a toda la comunidad internacional LGTB para que sea una lucha, porque ya han habido cuatro muertes, dos compañeras traes y un compañero gay. Han habido agresiones físicas y torturas a compañeros y compañeras de la comunidad. Así que les pedimos a todos, a todas, a todos en sus países, que nos apoyen, que hagan siempre este tipo de manifestaciones, para que volvamos en control a recibir lo que es la democracia y que es el Estado de Derecho realmente y una discriminación para todas y todos. En el golpe de Estado del 28 de junio, la gente se autoconvocó. Y en esa gente estaba la comunidad LGTBI. O sea, las personas LGTBI estábamos en la calle, junto con sindicalistas, maestros, maestras, el gremio... Bueno, ¿quién no estaba ahí? Las feministas también. Y nos llamamos al final Feministas en Resistencia. Durante los seis meses que estuvimos en las marchas, porque fueron seis meses de marchar diariamente para... Primero, para tratar de que el golpe se diera vuelta. No lo logramos. Ahí se fue cambiando el Frente de Resistencia contra el golpe. Después, todo esto se convirtió en el Partido Libre, Libertad y Refundación. Se hablaba de la refundación del país. Me acuerdo que cuando nosotras estábamos en las marchas, y la gente, mucha gente, había marchas hasta de 300 mil, 200 mil personas, que eso era muchísimo aquí en Tegucigalpa, que era el lugar donde más se hicieron fuertemente marchas. Pero también hubieron en La Ceiba, en San Pedro Sula. Pero aquí era donde más había. La represión era gaseadas todos los días, corridas. Y eso, todo eso quedó registrado. O sea, había caos porque no había pasado ni para una ciudad ni para otra. O sea, se estabilizó, se puso como un estado de sitio, donde nadie podía trasladarse a nadie, nadie podía viajar, nadie podía salir, nadie podía entrar. O sea, Honduras estaba paralizado. Y nosotras, pues, teníamos que ver la manera como subsistir. A través de esto, pues, teníamos que salir para llevar alimento, ¿me entiendes?, a nuestro hogar. Pero éramos objeto de violaciones, de atropellos psicológicos, verbales y físicos. De mi experiencia, pues, imagínate, estigma, discriminación, estigmatización, objeto de burlas, violencia física, psicológica, mental, verbal. O sea, yo pienso que, como te digo, yo estoy viva, no sé. Estoy viva porque Dios existe y porque realmente digo yo gracias. Porque para todo lo que viví en esta historia de esta vida, soy una historia de las pocas que conocí, que todas mis amigas quedaron en el camino y las vi caer. Entonces, te lo digo por experiencia, abrir ese baúl de recuerdos es muy duro. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, in situ, para ver lo del golpe de estado, sí hubo personas que vinieron a ver lo que estaba pasando con las personas LGTBI. Y como nos llamaron a todo el mundo, ¿verdad?, a reuniones con la Comisión, yo llevé el informe de cuántas personas habían muerto en ese momento cuando habían venido y empecé ahí a tener el contacto con la Comisión Directa. Ahí comenzamos con Vicky. Que no quede impugna, como muchas han quedado. Eso es lo que yo quisiera, y que quedara en la historia, como muchos han fracasado. Y yo sé que muchos han sido discriminados, han muerto por discriminación. Que se haga justicia. Porque no es posible que el estado tome con indiferencia las muertes de las personas, que no las investiguen quién fue, que investiguen. No se puede quedar así. Y a Vicky la dejaron, a ella no investigaron qué bala fue, ni quiénes fueron. Entonces, la realidad es que se haga realidad de lo que ellos querían, de lo que ellas peleaban, ¿verdad? Y que haya igualdad. Porque eso es lo que ellos querían. Porque hoy sí, realmente estamos viendo que sí se van a valer los derechos humanos. Que realmente, nosotras, eso era lo que queríamos, ¿verdad? No es que queremos más derechos, ni exigimos más derechos. Queremos la igualdad, como todo ser humano, ¿verdad? Entonces, para mí eso me hace, ¿cómo te digo? Queda en la historia. Porque fue la historia de un sueño que Talía pidió hace 21 años atrás, cuando pedíamos una identidad de género. Y que tardó 21 años para que se aprobara. Y el estar viva, y estar esta voz que hoy lo pidió, y hoy está aquí, que se va, lo voy a ver ese sueño, para mí es impactante y emocionante. Como mujer trans. Porque marca la historia para nosotras. Que hoy sí hay justicia. No vamos a quedar en la impunidad, ni vamos a quedar en una estadística más. ¿Verdad? Yo sé que es difícil, pero ganamos. ¿Por qué? Ganamos. Eso es lo bueno, que se hizo justicia. Sí. No, y sí, realmente sí, nos fue bien porque hasta asignaron una beca de estudios para las mujeres trans, bueno, las personas trans en este caso. O sea, para siempre. O sea, todos los años alguien puede aplicar una beca para poder estudiar. Por lo mismo que hicieron con Vicky, que no la dejaron estudiar. Entonces, sí, ese reconocimiento es importante, de verdad. Y es súper, o sea, estamos súper contentas, la verdad. Y sí, de hecho yo quiero seguir brincando. A partir de Vicky todo va a cambiar. Así es. Todo va a cambiar porque hacer justicia para Vicky es hacer justicia por todos. Exactamente. Como pedíamos nosotros. Correcto. Justicia para Vicky y justicia para todas. No sé, pero si lloro, ¿cómo le quiero decir? Un poco de tristeza porque no está ella viva. Y un poco me alegro porque se hizo justicia. Alegre, ¿verdad? Por ese motivo. Pero, como les digo, es duro. Porque hoy 12 años de eso. Perdida, sí. Sí, lo saben. Y sin retorno. Pero, bueno, aquí estamos. Me siento alegre. Mm-aminjs. Mmm. Absolut. 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 Y, menjiga, cuando llegue. Absolut. Bej bluetooth. Montem things. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que supongo que hará reflexionar a mucha gente es parte de un segmento importante del documental hecho por la red lésbica Catracha y el contenido total está precisamente en la web de esta red. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.